¡Suscríbete al canal! 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 Ya vengo Salgan de ahí Vale, hacemos fuera Hola, nos vamos para adentro Mis queridos soldaditos Mis preciosos camaradas Y aquí me despido En el siguiente video os enseñaré Os veré como esto estará más ampliado Más bonito Esto cambiaré solo por algo Mejoraré Esto, completaré bien La atalaya esa que quería hacer En la aldea Y mi hijo se ha unido Así que un saludo Y se me cuida mucha gente Y nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video